Los Leopards, los grandes tanques de guerra de Alemania, parece que es la tecnología más avanzada que hay en el mundo con los Abrams o Abrams de los Estados Unidos y ya Alemania aceptó enviar Leopards a Ucrania para su defensa, para atacar a las tropas rusas que se encuentren dentro de Ucrania y los Estados Unidos envió 31 vehículos Abrams, 31 tanques de guerra Abrams. ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Qué le va a pasar a Rusia que está mal de armamento, que está con dificultades de abastecimiento de municiones? Ya salió Putin reunido con los miembros de una fábrica que habían aceptado trabajar tres turnos al día durante toda la semana. La situación es crítica para Rusia. Los Leopards, documentos clasificados ahora en poder de Pence en los Estados Unidos, de manera que ya tenemos a Trump con los documentos clasificados, luego se le descubrieron al presidente actual a Biden y ahora a Pence, vicepresidente de los Estados Unidos. Tornados en Texas y Louisiana, Estados Unidos, miles se quedan sin electricidad. En la Antártida se desprende un iceberg del tamaño que sería 14 veces la ciudad de París. De ese tamaño fue el iceberg que se desprendió. ¿Qué es esto? ¿Normal? ¿Corriente? ¿Pasa siempre? ¿O es el calentamiento global? En Ucrania, devastada la ciudad de Vahput, se ordena y se produce la evacuación de miles de ucranianos de sus sitios de residencia. Mientras tanto, ¿qué hay con Putin? Putin es un criminal de guerra. Putin es como Hitler. ¿Y quién lo juzga? ¿Y quién lo enfrenta? Bueno, a través de Ucrania, mandándole vehículos Leopard. Vamos a ver qué sucede, pero el mundo puede estar al borde de una conflagración muy importante. Putin amenaza todos los días con lo que le queda, que es nada menos que la amenaza nuclear. No tiene más. Las tropas ceden ante las tropas ucranianas y se dice, se dice que han muerto 100.000 rusos en Ucrania. ¿Cómo les parece la cifra? El salario mínimo en Walmart, la gran cadena de almacenes de los Estados Unidos, subió a 14 dólares la hora. 14 dólares la hora. Más de 110 dólares el día. Más de 3.000 dólares el mes, si se calcula por 30 días. Si se calcula por 20, más de 2.000 dólares el mes en Walmart, los Estados Unidos. Sigue García Luna dando declaraciones sobre el clan de Sinaloa. García Luna es un hombre muy importante. Fue ministro de México y se descubrió que estaba en contactos con el cartel de Sinaloa. Y ahora lo denuncian. Fue secretario de Seguridad Pública de México. Estamos a puertas de revelaciones importantes. Probablemente García Luna no se deje condenar él solito. ¿Querrá hacer revelaciones? ¿Las hará? La oposición argentina reclama éxito. Impidió que Maduro se trasladara a Buenos Aires con motivo de la CELAC. A propósito de la CELAC, ¿qué pasó? Fueron. Vieron los discursos. Cada uno tan malo o tan bueno como el de Petro. No pasó absolutamente nada. No acordaron nada. No dispusieron nada. Ni un paso atrás, ni un paso adelante. ¿Qué pasó con la CELAC? Un día de reuniones. Unos costos altísimos. Para nada. La CELAC es una OEA, pero sin los Estados Unidos. Es la OEA del resentimiento. En Alemania hubo ataque con cuchillo. Un hombre mató dos personas y dejó siete heridos. Parece que es un palestino. En Alemania. Dos muertos, siete heridos. Todos los días tenemos la dolorosa noticia de un asesinato en masa. Casi todos con armas de fuego. Este fue con cuchillo. En Buenos Aires se reúne la cumbre de la CELAC. Y por desgracia hoy eso equivale a una gran concentración de déspotas. Candidatos a déspotas y amigos de déspotas y muy pocos amigos de la libertad. La CELAC es ante todo una organización para desplazar a la OEA y quitarse así de encima la molestia del trato con un par de democracias grandes. Por supuesto se trata de legitimar a dictaduras como las de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Con el apoyo de otros líderes del mismo talante. En México, de Chile, de Colombia, de Argentina y ahora también de Brasil. Quieren coordinar esfuerzos para acabar con la democracia en Perú, que se está resistiendo al golpe de su aliado Pedro Castillo. Y acosar a los demás países que aún no han caído en las garras del foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, es decir, del narco comunismo. Se trata de homogeneizar el continente bajo un régimen fracasado que sólo genera miseria para el pueblo y riqueza mucha para los gobernantes. Que mande ideológicamente Cuba y económicamente el crimen organizado no puede ser la solución para Iberoamérica en el siglo XXI.